...donde autoridades denunciaron que varias momias y ataúdes fueron sacados sin autorización de los museos para su exhibición en una exposición de Mazatlán allá en Sinaloa. A pesar de que la Secretaría de Turismo de Guanajuato afirma que sí fue autorizado el envío de las momias, las autoridades de ambos municipios negaron que existiera un permiso para su traslado.